Vamos a la intervención de nuestro profesor. Con razón. Esta es la única pantalla que manejo yo, Daniel. Está bueno. Está por ella. Si es que apenas sucedió lo de la tragedia de Once, estuvimos viendo aquí detrás las noticias y nos parecía extraño como el grupo Clarín prácticamente deslindaba cualquier responsabilidad de la empresa. Vimos en el resto de los diarios, todos marcaban eso y Clarín no decía nada de la empresa. Al otro día lo que hicimos fue ver en el buscador de Clarín poner Sirigliano a ver qué aparecía y nos encontramos con esto. No sé si te acordás. Pusimos Sirigliano en el buscador de Clarín y encontramos sobre todo al 5 de River. Fíjate, Almeida, una nota que tenía que ver con una denuncia de Pino Solana pero River recuperó la punta, equipo que gana no se toca. El suplente que empuja, Almeida, River, River, River. La mayor parte de la referencia Sirigliano... El día posterior al accidente. Exactamente. El día posterior vimos que no responsabilizaban. Al otro día, el viernes, vimos que en el buscador no aparecía tampoco. Yo digo, ¿cuál será la razón para esto? El domingo vimos cómo Clarín, el día de mayor venta, también le daba más lugar a lo que decía la empresa que a otras cosas. O sea, fíjate, la empresa sale a defenderse, ¿sí? Niega fallas en los frenos. Sobre todo la voz se la da a la empresa. Y también me seguía preguntando, digo, ¿cuál será la razón para que el Grupo Clarín no toque al tema sirigliano? Y fui a ver a la página del Grupo Clarín y me encontré con qué? Con que uno de los medios, uno de los trescientos y pico de medios del Grupo Clarín es el vespertino de la razón. Un diario que sale por la tarde, un diario que tiene muchos años y que se distribuye gratuitamente, ¿sí? Circulación gratuita. Diario de la razón, Grupo Clarín. ¿Sí? Pionero del mercado, se integró el Grupo Clarín en el año 2000. Se edita de lunes a viernes. Llega a los lectores gracias a un eficaz sistema de distribución basado en medios de transporte. Digo, ¿será esa la clave para entender por qué no toca a sirigliano la razón? Este es el diario, bueno, este es el día posterior. Este es el diario La Razón. Vamos a ver que siempre en la última página, antes de la retiración aparece una publicidad. Antes me aparecía una publicidad, una página entera, ahora aparece una publicidad. Raro, ¿no? Incluso vemos que hay algunos hechos culturales que auspician juntos. La Razón y TVA. TVA es la concesionaria que explota el ferrocarril Sarmiento del accidente, ¿sí? ¿Ves? La Razón y TVA auspician algunas actividades. Este, bueno, otra publicidad. Todos los días aparece una publicidad. Esto también, Grupo Plaza, que es el grupo que tiene TVA. Y vamos a ver la página cuando explica La Razón. Dice, el poder de la distribución, uno de los ejes, el poder de la distribución. Uno de los ejes de mayor potencia de La Razón es su distribución. Dice, aunque se concentra en Capital y Gran Buenos Aires, hizo experiencia en entrega del diario en Valecho y Costa Atlántica. El corazón de dicha distribución gratuita son los trenes, ¿sí? Más abajo explica de qué trenes, TVA, por ejemplo, ¿sí? Así que, resumiendo, Daniel, una historia de amor donde está el Grupo Clarín, el Grupo Clarín, que tiene el Grupo Clarín, que tiene el diario La Razón. Y la base de ese negocio es un acuerdo con este empresario, se llama Claudio Sirigliano, que es el titular de TVA. Con esto podemos entender mejor... Raro, ¿no? Vamos a hacer una flechita acá, bien. Con esto podemos entender mejor la protección del Grupo Clarín al Grupo Sirigliano, Daniel.